El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, pidió prudencia en el manejo de la información sobre el supuesto secuestro de un periodista michoacano. En entrevista el encargado de la Política Interna del Estado, insistió que ante el suceso de privación ilegal de la libertad de Salvador Adame Pardo, es imprescindible cuidar la información que se exhibe en los medios por seguridad de la víctima. Señaló que no se trata de esconder los hechos, sino de evitar entorpecer las investigaciones. Fundamentalmente, prudencia en favor de la necesidad de generar condiciones para preservar la integridad de la persona que hoy es víctima de la privación de la libertad. Asimismo expresó que este tema, que afecta el ánimo y la tranquilidad del gremio periodístico, obliga también al Estado a estar pendiente para resolverlo. En estos casos, se trata de la privación de la libertad de una persona, compañero de ustedes, dedicado al periodismo, que como sucede con todas las personas que son privadas de la libertad, lo pertinente es mantener en la más estricta reserva las investigaciones que se están llevando a cabo. Entiendo incluso el sentimiento de preocupación de la población y el manejo que de esta información se hace en las redes sociales.